Hoy continuamos dándoles más información sobre SNAP, la estampilla de comida. Quiero recordarles que ese beneficio se va a basar en sus ingresos. Así que es muy importante aplicar y traer todas las pruebas de sus ingresos para saber si califica. La semana pasada hablaron de que cada seis meses hay que estar aplicando. La persona puede de nuevo regresar a Human Solution para que ustedes le den apoyo en esa aplicación. Bueno, en cada programa tenemos una persona que trabaja con los clientes y ayuda para aplicar a SNAP y los otros beneficios y explicar el proceso. Ese proceso de reaplicar es bien fácil, como Miriam puede explicar. Ahí no es mucho trabajo, pero siempre ayudamos a los clientes a cumplir todo lo que necesitan. O sea que Human Solution siempre está dispuesta a darle apoyo a las personas que quieren solicitar. Si están participando en nuestros programas, sí ayudamos con todo eso. Mira, tu experiencia propia. ¿Qué tú necesitas para aplicar? Dame más detalles de esa experiencia. Pues necesitamos los talones de cheque, los números de seguro social de los niños y la aplicación, llenarla y mandarla. Y por lo menos al mes manda la respuesta de si califica uno o no califica. ¿Y para cuánto también? Sí, también para cuánto califica uno. Miriam presentó esos documentos, pero si alguien no tiene esos documentos, ¿hay algún otro que puedas presentar, algo alternativo? Bueno, a mí necesita lo más un número de seguridad de los niños y talones de cheque o si tiene algo imprimido de su empleador o de TANF, otro programa que está recibiendo su ingreso. Y necesita algo para verificar el nacimiento de los niños, certificado de nacimiento o copia de eso. Con la experiencia que tú tienes, tantas personas que vienen a ti, ¿cuáles son las preguntas más comunes que te hacen? Bueno, como estamos hablando, muchas veces la gente tiene miedo sobre los problemas legales que puede causar, pero como hemos mostrado, no causa muchos problemas con eso. Y lo otro es, ¿dónde pueden usarlo? Porque antes es difícil encontrar la comida saludable, pero ahora hay más programas que están ofreciendo que pueden usar su SNAP para comprar comida fresca, como en Farmers Markets y también en ese programa de My Street Grocery que tenemos ahora en Rockwood. Están aceptando SNAP. Tú personalmente, ¿tú te atreverías a recomendar al público, a nuestro televidente que aplicaran? Sí, sí, se lo recomendaría porque este sí sirve mucho. Muchas gracias por haber aclarado todos esos detallitos. En la pantalla está el teléfono para si ustedes tienen más preguntas, llamen ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!